Cápsula número 1 Con el propósito de informar a los ciudadanos sobre la gestión realizada por la ESO Hospital Regional de Duitama y entregar el balance obtenido en la vigencia 2021 Esta entidad pública realizará el jueves 5 de mayo en Duitama su audiencia pública de rendición de cuentas El evento que se desarrollará entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía en el Auditorio del Hospital Regional de Duitama contará con la participación del equipo directivo del hospital, autoridades departamentales, municipales y representantes de organismos de control Quiero invitar a toda la ciudadanía y a los boyacenses a nuestra audiencia pública de rendición de cuentas En esta oportunidad abordaremos todos los temas relacionados con avances, acciones y compromisos que tuvimos durante la vigencia 2021 y que hoy nos posicionan como uno de los hospitales financieras y administrativamente más sostenibles del departamento Cápsula número 2 Dado el alto grado de accidentalidad y el incremento de activación de códigos trauma nuestro servicio de urgencias ha tenido un aumento significativo en la atención El doctor Andrés Morera, médico urgenciólogo, nos pone en contexto y nos entrega algunas recomendaciones para tener en cuenta y reducir estas cifras El Hospital Regional de Duitama ha integrado en la atención del servicio de urgencias el programa Código Trauma en el cual consiste de la atención interdisciplinaria de las especialidades transversales de ortopedia, cirugía, neurocirugía, medicina y urgencias con el apoyo de medios diagnósticos, laboratorios, radiología y peso a referencia contra referencia La mayor causa de ingresos a la reanimación bajo código trauma corresponde a accidentes de tránsito Desde el Hospital Regional de Duitama le recomendamos no exceder los límites de velocidad utilizar casco abrochado en el mentón y para quienes estén en los automóviles por favor uso adecuado de cinturón de seguridad conducción despacio en estas temporadas de lluvia y sobre todo no mezclar alcohol y gasolina por favor cuide la vida de ustedes y cuide la vida de los demás Y así terminan las noticias en cápsula del Hospital Regional de Duitama Gracias por ver el video